Un gesto y un esfuerzo importantísimo que veníamos esperando y por eso le agradecemos no solo la llegada de las vacunas, sino la presencia de ellos también en el vacunatorio para ver todo el esfuerzo que se está haciendo en este vacunatorio y que se replica en todos los lugares del país donde el esfuerzo de vacunación es una tarea titánica para enfrentar esta pandemia. Ministra, ante la cantidad de profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires y el reclamo que estaban haciendo a Nación, ¿por eso entonces se hace la recepción de esta cantidad de vacunas? Para completar el mensaje, seguimos colaborando y cooperando entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y por supuesto las entidades de la Seguridad Social de la Ciudad para poder lograr lo más importante, que es llevarle la mayor cantidad de vacunas, lo más rápido a todas las personas que están dentro de los grupos de riesgo México Nacional lo ha dispuso y esta cooperación es una cooperación más de las que estamos haciendo entre los diferentes responsables en la ciudad y agradecerle especialmente a Carla por la colaboración, agradecerle a FATSA por el enorme esfuerzo con todos los trabajadores que están aquí, de lo que están haciendo es una tarea maravillosa que acerca más rápidamente las vacunas a la gente y eso es lo que tenemos que hacer en las próximas semanas, seguir cuidándonos y avanzar rápidamente con la vacunación. ¿Ustedes dirían que con la Nación no tienen algunos puntos en común de cómo afrontar la próxima colombiana? Le doy la palabra a Carla para que pueda contestarte, pero desde ya te digo que estamos colaborando diariamente y nos ponemos de acuerdo en todas las medidas. Sí, así es. Buenos días a todos. Hagamos un poquito, porque hay atrás un escalón y... Ahí está. No me caigo. No, se dijo todo simplemente fortalecer el concepto del trabajo conjunto de Nación con las jurisdicciones en general, con la Ciudad de Buenos Aires en particular y con socios estratégicos para este objetivo que es acelerar la vacunación y captar a la población que tiene más riesgo de estar expuesta al virus, como es el personal de salud. Hoy a la mañana en la conferencia de prensa comentamos que ya más del 90% del personal de salud de todo el país inició su esquema de vacunación, alrededor del 60% lo ha completado, más del 50% de los mayores de 80 han recibido su primera dosis y alrededor del 41% de las personas entre 70 y 79 años se han vacunado. Por eso hemos recibido en las últimas semanas 2 millones de dosis de los 7.3 millones de dosis que ha recibido Argentina y están distribuidas para aplicarse fundamentalmente a los mayores de 60 años y terminar el personal de salud con este objetivo que es bajar la mortalidad y siempre con lineamientos nacionales que fueron consensuados con expertos y con las jurisdicciones y con los planes estratégicos provinciales trabajando para esto, para ampliar la posibilidad de vacunar más rápido lo antes posible.